Comienza este mes de abril con muy buenas noticias para el sector aeroportuario porque la aerolínea Avianca anunció operaciones desde y hacia Río Negro con tres nuevas rutas Buenos Aires, Argentina, Santiago en Chile y Lima, Perú. Para ampliar esta información saludamos a David Aleman, es el director de ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica. Doctor David, bienvenido a Mi Oriente, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias y muy contento de poder estar acá en este espacio para dirigirme a toda su audiencia. Esta es una buena noticia, director, para las personas que ya se empiezan a programar, por ejemplo, para lo que serán las vacaciones de mitad de año, también cuando entre ya la época de final de año porque eso se nos va en un abrir y cerrar de ojos, o desde ya, quienes no de pronto salieron en Semana Santa lo podrán hacer en próximos días. ¿Qué pueden esperar de estas tres nuevas rutas? Pues lo que tú dices es cierto. Hemos adelantado ya la publicación de estas rutas, es decir, nuestros pasajeros ya pueden lograr acceder a estos vuelos a través de nuestra página web avianca.com y por supuesto todos nuestros canales y agencias autorizadas de venta. ¿Qué pueden esperar? Pues una mayor conectividad punto a punto. Son dos ciudades y dos destinos muy apetecidos en los mercados, destinos turísticos, pero también destinos de negocios y esto también abre una fuente de muchos más visitantes llegando hacia Medellín, lo cual sin duda incrementa y multiplica turismo, incrementa y multiplica negocios y sin duda, como tú sabes, el sector aéreo es un multiplicador y apoyo fundamental para el turismo que sin duda es un baluarte de la mayoría de las economías y no de todas las economías en diferentes, diferentes economías en el mundo. ¿Las rutas más o menos cuánto tiempo se demora y qué comodidad va a tener el pasajero? ¿Qué tipo de avión es? Mira, nosotros vamos a arrancar en Medellín-Lima con tres frecuencias a la semana, martes, jueves y sábado, el Medellín-Santiago con cuatro frecuencias a la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo y el Medellín-Eceiza todos los días. Actualmente estamos operando con equipos Boeing, perdón, Airbus A320 de 180 sillas, precisamente full equipados también con nuestro servicio Avancon Air a bordo, aproximadamente dependiendo de la, de la, llegan en una hora en donde tanto desde las personas que quieren volar desde, desde Lima, Medellín-Eceiza pueden conectar con nuestra operación desde, desde Medellín, que como tú sabes, hemos, hemos incrementado nuestros vuelos internacionales desde esa ciudad, sobre todo a, a, a las principales ciudades de Estados Unidos, Caribe y por supuesto algunos de los destinos de, de Sudamérica y por supuesto toda Colombia. Doctor David, entonces, eh, tenemos estas tres nuevas rutas hacia Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile y Lima, Perú. Sobre todo, por ejemplo, Lima me llama bastante la atención por el potencial gastronómico y demás, muchas personas del Oriente Antioqueño incluso las vemos repetidamente en Lima, Perú, un buen destino. Eh, no lo quiero meter en política, ni, eh, ni más faltaba, pero como empresario no le preocupó, no se le, no, no hubo como una alerta interna, eh, este fin de semana que hubo una bulla entre Colombia, Argentina, un tema diplomático y esto obviamente pues genera expectativa en el sector aéreo, no, no se preocupó un poquito con esto sin meterlo en política. Mira, eh, sin duda, sin duda es, 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 es un tema al que, al que no puedo referirme, pero más bien enfoquémonos en que el asunto, el asunto está, digamos que ya, ya subsanado y, y sin duda nosotros nos enfocamos en, 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 en brindar mayor conectividad al vuelo, sin duda mayor conectividad, eh, y ampliar nuestros destinos hacia Argentina, que sin duda es un mercado muy apetecido y como tú decías, Lima es gastronómico, pero también Argentina tiene un gran potencial también gastronómico, pero también de muchos destinos, espectáculos, shows de lado a lado y sin duda también desde Argentina para Medellín tiene una gran, una gran, eh, aceptación, una gran oferta, eh, que disponen ustedes de Medellín, que se tiene en Medellín, que es de mucho, eh, valor para ese turista de Sudamérica y específicamente el argentino. ¿Qué nuevas rutas esperan abrir o cuál puede ser el objetivo ya después de lograr este hito con estas, con estos tres nuevos destinos? Mira, eh, nosotros seguimos, eh, el año pasado acuerda que también hicimos un incremento muy importante a nivel de toda nuestra, de nuestra operación en Colombia y esto significó sin duda, eh, una inversión histórica, casi 473 millones de dólares, eh, en Colombia, lo cual, eh, significa muchas más opciones de trabajo, muchas más opciones de empleo, lo cual, eh, nos llena de mucha satisfacción para incrementar la conectividad de todos nuestros pasajeros y sin duda Medellín es y será una ciudad fundamental para nosotros en nuestro crecimiento y expansión de rutas. Finalmente, ¿cómo les fue en Semana Santa? Eh, en Antioquia la ocupación hotelera estuvo sobre el 65%, algunos municipios alcanzaron el 80%, ¿cómo estuvo la venta de etiquetes en Avianca en esta Semana Santa que acaba de terminar? Mira, eh, afortunadamente esta, esta tendencia la veíamos muy creciente desde semanas, desde semanas anteriores, la, nuestros vuelos estuvieron con una muy buena ocupación, eh, vemos un, varios destinos favorables, sobre todo los destinos que conocemos como vacacionales, por ejemplo, eh, los destinos como San, eh, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, eh, sin duda han sido de mucha, de mucho interés por parte de nuestros pasajeros, eh, yo diría que fue una semana en la cual, eh, efectivamente fue, fue bastante, bastante buena, no solamente en el, en destinos de Colombia, sino también internacionales, pero sobre todo en destinos dentro de Colombia, entonces yo creo que fue un balance positivo. David Aleman es el director de ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica, gracias por estar en De Regreso con Mi Oriente. A ti, muchísimas gracias.